Y me acompaña el miembro del Comité Asesor de HEADS, Albert Troche, quien ha estado participando con los estudiantes en los talleres concurrentes que han estado celebrándose en la mañana de hoy. Y yo quiero saber, Albert, el año pasado viniste como estudiante, te interesaste en pertenecer a este comité y este año vienes haciendo tu rol. ¿Cómo te ha parecido el asunto? Pues fíjate, ha sido una experiencia bastante enriquecedora, Zulimar. Cuando vinimos el año pasado, recuerdo que me entrevistaste y me preguntaste si me interesaba ser parte del Comité Asesor. Y yo dije, bueno, pues yo creo que tengo la capacidad de ser parte del Comité Asesor, porque, ¿verdad? Con las experiencias previas que tenemos en otras organizaciones y otros consorcios que también trabajan de la misma manera que trabaja HEADS, pues yo dije, pues déjame aplicar. Al aplicar para HEADS, resulta que fue una experiencia bastante enriquecedora, como mencioné al principio, porque me dio la oportunidad de presentarme en diferentes universidades, porque nosotros trabajamos con el Student Leadership Tour. Y en el Student Leadership Tour lo que hicimos fue dar a conocer los servicios que da HEADS a las diferentes instituciones, a los diferentes líderes estudiantiles. Y recuerdo que el primer evento lo hicimos en Cagua, en la Universidad del Turabo. Luego pasamos a Arecibo, estuvimos en el National University College. Y concluimos con un más nuevo evento que quiero felicitar, ¿verdad?, a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, que también nos recibió con los brazos abiertos. Y también tuve la oportunidad, ¿verdad?, una beca presidencial de mi presidente, el licenciado Mario J. Fernó, de representar nuestra institución y HEADS en Guadalajara, México. Y ahora estamos celebrando, ¿verdad?, la cumbre de estos eventos. Y estamos aquí compartiendo con los compañeros estudiantes de los miembros, ¿verdad?, socios de instituciones que son parte de nosotros, de los servicios que da HEADS. Y ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Y más que eso, dar a conocer esos servicios que están a la mano de nosotros y muchas veces no los utilizamos. Exactamente. A ese punto, ¿y los estudiantes se han mostrado como que no conocen la plataforma, no han podido utilizar el sistema correctamente, o cómo han visto el movimiento de ellos? Pues fíjate, la dinámica ha sido muy interesante. Primero que vemos el interés de los estudiantes, porque a muchos de los estudiantes les interesa HEADS, pero muchas veces no conocen cómo trabaja HEADS. Porque como yo, ¿verdad?, estaba utilizando, ¿verdad?, esta comparación cuando iba a presentar a los compañeros. Decía que HEADS, que es como, la página de HEADS es como Disney. Que hay muchas cosas para hacer, pero no sé por dónde empezar y quiero cubrirlo todo a la vez. Pero les explicaba a los compañeros que hay que ir parte por parte, ir conociendo cada uno de los segmentos porque tenemos el TEC, tenemos el Career Transition, tenemos el Career Projection Módulo. O sea que hay mucha tela para cortar en HEADS. Y como hacer un mundo de oportunidades que tienen los estudiantes, debemos darla a conocer. Y yo estoy seguro y convencido que la dinámica que hemos llevado, tanto el Estudio de Leadership Tour como esta conferencia, pues ya los estudiantes entienden y saben sobre lo que es HEADS y cómo pueden utilizar HEADS. Pues está excelente, Albert. Y esperamos que el próximo año, pues, sea más exitoso aún y que pueda seguir acompañando a esta gran organización para que los estudiantes puedan conocer más sobre HEADS. Sí, seguro que sí. Y de igual manera, quiero soltar a todos esos estudiantes líderes que me están viendo. Que siempre uno se identifica con ellos a que sean parte del Comité Asesor de HEADS. Porque yo lo digo que llevo solamente un año aquí. Y ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Los líderes estamos en todas. Y estamos buscando oportunidades en todo lugar. Y HEADS ha sido una de esas oportunidades que no me arrepiento de haber solicitado. Pues muchísimas gracias, Albert. Un placer decir para todos los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.